Hay un síndrome que padecen muchos escritores noveles. Es un síndrome de fácil diagnóstico porque sus síntomas son muy evidentes. Es el síndrome del escritor vago. Hoy te voy a describir los síntomas de este síndrome. Hazte un chequeo y a tus textos para saber si lo tienes. Bienvenido a un martes más. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com. ¿Que todavía no conoces nuestra web? ¿Cómo es posible? Pues además de excelentes cursos de formación para escritores, tienes un blog con cientos de artículos que tratan sobre escritura creativa, pero también sobre marketing o productividad enfocados para escritores. Allí publicamos nuevos contenidos cada semana, así que pásate para no perderte las novedades. Pero vayamos al tema de hoy. Empecemos por el principio. ¿Qué es el síndrome del escritor vago? El síndrome del escritor vago es el que hace que no dediques suficiente tiempo a la escritura o que tus textos no tengan la calidad deseable. El síndrome del escritor vago es el que hace que todavía no hayas empezado a escribir esa novela cuya idea lleva años rondándote por la mente o, peor todavía, que todavía no la hayas acabado cuando llevas meses trabajando en ella. El síndrome del escritor vago es el que hace que te encuentres atascado a mitad de una obra, que seas un experto en procrastinación o que leas tan solo un libro al mes. ¿Tienes esta sintomatología? ¿Te reconoces en alguno de estos casos? ¿En más de uno? Entonces estás afectado por el síndrome del escritor vago. Pero vayamos por partes. Revisemos uno a uno los síntomas. Ser escritor requiere, en primer lugar, un compromiso contigo mismo y con la escritura. Ese compromiso va antes que escribir mejor y antes que empezar a escribir tus primeros relatos o tu primera novela. Ese compromiso será el que te permita avanzar por el camino de la escritura y hacer todos los esfuerzos necesarios. Sí, he dicho esfuerzos. Cuando ese compromiso no existe o es débil, aparece el primer síntoma, no escribir a diario. Conozco tus excusas, alegas falta de tiempo o falta de inspiración. O en casos muy pertinentes, las dos. No tienes ni tiempo ni inspiración. Déjame descubrirte una verdad evidente. El día tiene 24 horas para todo el mundo. Las tiene para esas personas que admiras porque pueden hacer un montón de cosas. Trabajan, tienen hijos, cocinan, hacen ejercicio, publican novelas con frecuencia admirable, tienen un blog y publican tres veces al día en sus redes sociales. Pero el día también tiene 24 horas para ti. Es cuestión de establecer prioridades y es cuestión de organización. Decide qué lugar quieres que ocupe la escritura en tu vida y luego organiza tu tiempo y tus tareas en función de ese lugar. Si quieres que la escritura ocupe un lugar relevante en tu vida, orgánízate para que sea así. Habrá cosas que pasen a un segundo plano y otras que desaparezcan del mapa. Pero el que algo quiere, algo le cuesta. No hay más. Vamos ahora con la segunda excusa, la falta de inspiración. ¿Te acuerdas de esa frase célebre de Picasso? Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Esa es la gran verdad del arte. Puedes imprimir la frase y colocarla en la pared frente a tu escritorio. Si esperas a tener momentos de inspiración para ponerte a escribir, vas a avanzar muy despacio en tu carrera y en tus obras. Además, la inspiración es como un músculo y cuanto más trabajas, más fuerte se pondrá. Si nunca escribes, nunca estarás inspirado. Pero si escribes a diario, verás que las ideas y la escritura fluyen con mayor caudal. El segundo síntoma consiste en no querer aprender. Qué pereza tener que ponerse a aprender, ¿no? Tú no estás dispuesto a hacerlo. Si tienes el síndrome del escritor vago, te parecerá que aprender a escribir es algo innecesario. A escribir ya aprendiste en la escuela, aunque es verdad que cometes algunas faltas de ortografía. Pero con eso que sabes, ya basta. Pues no, escribir es un oficio y como tal, se aprende. Tienes dos maneras de aprenderlo. La primera es leyendo y escribiendo. No me refiero solo a leer manuales de escritura, que también. Hablo sobre todo de leer las grandes obras de los grandes autores. Además, acéptame una recomendación. Deberías leer al menos un libro a la semana. ¿No tienes tiempo? Rebobina y repasa el primer punto del que hemos hablado. ¿Cómo escribir se aprende escribiendo? Volvemos al principio. Tienes que escribir a diario. Si todavía no lo tienes, debes crear el hábito de la escritura. Con esa doble ocupación, leer un libro a la semana y escribir a diario, lograrás aprender a escribir y hacerlo cada vez mejor. La segunda opción para aprender a escribir es hacer un curso de escritura. Ojo, esta opción por sí sola no sirve. Tiene que ir combinada con la dieta de lectura y escritura que te acabo de recomendar. Pero hacer un curso de escritura le dará un buen empujón a tu técnica, a tu estilo y a tus conocimientos sobre narratología, imprescindibles si quieres ser escritor. Te dejo un enlace a los cursos que impartimos en sinjania.com. ¿Te encanta escribir, verdad? ¿Es una sensación tan placentera? Te despiertas con una idea en la cabeza y en cuanto tienes un momento libre, te sientas a escribirla. Allá va. Es algo casi compulsivo. Tecleas con frenesí según las escenas, las descripciones y los diálogos surgen a borbotones de tu mente. Te dejas llevar por la historia como por una enorme ola de placer. ¿Te reconoces? Pues tienes uno de los síntomas del escritor vago, la falta de planificación. Si escribes como acabo de describir, más pronto que tarde te vas a encontrar parado, sin saber por dónde continuar. Es como si hubieras echado a correr sin tener claro el camino y de pronto te detuvieras, sin aliento, en mitad de un descampado. ¿A dónde ibas? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debes continuar? Escribir requiere planificación. Requiere que tengas claras las partes de tu historia y sus momentos clave. Requiere que te traces un mapa, aunque sea somero, de la historia que quieres contar y del camino que vas a seguir para hacerlo. Debes aprovechar ese primer momento en que la historia llega a ti para, en lugar de ponerte a escribir, tomar notas. Ahonda en la historia, en los personajes. Aplica lo que sabes sobre cómo funciona un texto literario para esbozar la trama, el desarrollo de los personajes, el conflicto, la idea detrás del argumento… Ya lo sé. Todo esto te parece un rollo. Si tienes el síndrome del escritor vago, prefieres saltártelo e ir a lo divertido. ¿No crees que lo de escribir deba suponer ningún esfuerzo? Pues si es así, te recomiendo que leas los diarios de Franz Kafka, que te convencerán de lo contrario. El autor aquejado del síndrome del escritor vago cree que la ortografía, la gramática y una buena sintaxis son cosas secundarias. Lo que importa es la historia. Y si alguien le señala algún error en sus textos, es que es un pejiguero que no sabe centrarse en lo primordial. Si al lector le interesa de verdad la historia, perdonará la falta de tildes, la mala puntuación y se esforzará en desentrañar las frases farragosas y mal estructuradas. Es decir, cuando tienes el síndrome del escritor vago, esperas que el esfuerzo que tú no estás dispuesto a hacer lo haga el lector. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando el síndrome del escritor vago hace que la presentación de tu texto no te importe, por lo general el texto no falla solo en ese aspecto, sino que suele fallar en todos. Estructura, uso del lenguaje, estilo… La vaguería te impide que revises un texto y pulas sus defectos. Que sea el lector quien ponga un poco de voluntad por su parte, tú desde luego ya has cumplido. Pues así demuestras muy poco respeto por el lector. Todavía peor, demuestras muy poco respeto por tu propia obra. Corrige, revisa y vuelve a corregir. No entregues para su lectura lo que seguramente no sea ni un primer borrador. Espero que no presentes ninguno de estos síntomas y que no estés afectado por este terrible mal. Si lo estás, sigue los consejos que te he dado y verás cómo revierte. Sobre todo, quédate con esta idea. Escribir cuesta esfuerzo. Escribir requiere compromiso y dedicación. Escribir es una tarea dura, aunque enormemente gratificante. Si no estás dispuesto a asumir estas verdades, nunca llegarás a ser un buen escritor. Te vas a quedar estancado en el nivel inicial. Pero si asumes que escribir es mucho más que una diversión a la que dedicar un rato alguna tarde, las recompensas que te aguardan serán muchas. Sé que algunas de las cosas que he comentado hoy pueden resultar incómodas e incluso generar cierto malestar. Es la fiebre que provoca el síndrome del escritor vago cuando empieza a revertir. Tómate un paracetamol y se te pasa. Si no me odias demasiado, te espero dentro de 15 días para repasar contigo los tres problemas que puede acarrear un exceso de worldbuilding. Si escribes novelas de fantasía o ciencia ficción, te puede interesar. Y como siempre, te invito a que visites nuestro blog, donde tienes más de 600 artículos para escritores y donde cada semana publicamos uno nuevo sobre los temas que te interesan. Nos vemos allí.